Estamos con la regidora de Movimiento Ciudadano Fernanda Martínez Tarrega para que nos platique de lo del plan de seguridad que les fue presentado hoy por la mañana, tengo entendido, ¿verdad regidora? Sí, claro que sí, el día de hoy por la mañana el secretario Víctor Armas, así como la alcaldesa Lorena Alfaro García nos hicieron a bien presentar el programa a modo general de lo que es de seguridad ya los presentarán a ustedes, al público y a los reporteros lo que es ya más específico este plan de seguridad pero nos hicieron a nosotros favor de presentándolo antes para poder discutirlo, dar nuestra opinión, revisarlo bien y van a hacer favor de enviárnoslo a nosotros. ¿Cuáles son las bondades de este plan de seguridad? Es un plan de seguridad que yo veo que realmente está trabajándose no solamente la parte de la fuerza de seguridad pública sino también la parte social, el tejido social de la mano, se escucha muy trillado el tema transversal pero realmente tiene que ir transversal de la mano y es algo que yo vi muy bueno de este plan de seguridad creo que es como se debe de trabajar porque si no se trabaja el tejido social no tiene caso tener nada más a la pura fuerza de seguridad. ¿En este plan está contemplado la adquisición de más equipamiento tanto de vehículos como de armamento, incremento de sueldos? ¿Más o menos cómo estará? Del tema de incremento de sueldos no nos comentaron nada, el tema del equipamiento se va a ir viendo conforme se vaya necesitando y reanudando. Ahorita todos los policías están bien equipados con sus armas cortas y largas cada quien con lo que necesite tener de acuerdo a sus funciones y lo que sí se comentó es que se va a ir ampliando lo que es el cuerpo de policías con la escuela militar pero de igual manera esas especificaciones ya no nos las comentaron sería cuestión de preguntarle al secretario. ¿Te gustó el plan de seguridad o tú que le falta o le sobre? Me gustó el plan de seguridad, yo estoy mucho más a favor de proteger mucho más a las policías tienen que sentirse apoyados, tienen que sentirse arrujidos en la parte jurídica principalmente porque sabemos que derechos humanos es para todos pero los que nos protegen de las personas que hacen mal pues tienen que tener mucha más protección jurídica y mucha más protección y respaldo por parte de nosotros estoy segura que así va a ser, ya va a ser cuestión de ir viendo cómo se va desarrollando el plan. ¿Se ha entendido que es el 35% del presupuesto lo que se va a destinar a seguridad pública? Exactamente, sí es el presupuesto más grande de todas las dependencias porque hay que recordar que la principal función del gobierno es el bando de policía y el buen gobierno entonces en primer lugar está el bando de policía por lo tanto siempre tiene que ser la prioridad del gobierno hacia la ciudadanía por eso es también lo que más se lleva de presupuesto evidentemente vamos a estar, yo por mi parte voy a estar muy atenta de que se utilice adecuadamente este recurso en pro del cuerpo de seguridad de la Fuerza de Seguridad Pública Ciudadana y mucho más de los iracuatenses que son los beneficiados en este tema ¿De cuánto dinero estamos hablando, regidora? Es aproximadamente 600 millones de pesos Para este 2022 Aproximadamente para este 2022 Fue como quedó, incluso está ahí en el presupuesto de egresos de este año ahí viene especificado lo que es el presupuesto de cada dependencia Oye, muchas gracias Al contrario, gracias a todos